Es un ciclo que ya se cerró y pues ahora sí que el show debe continuar. Claro que siempre te van a cerrar las puertas, alguien te va a decir siempre que no con una excusa. Es que no soy yo, en realidad creo que cuando alguien pasa por un proceso así hay momentos difíciles y momentos de claridad y momentos más oscuros. Asegúrate de poner lo que valoras por delante. No lo creerás. Geraldine Bazin revela la escalofriante verdad de su romance con Alejandro Nones. Se filtran detalles que Geraldine nunca imaginó. Lo que se acaba de descubrir sobre Alejandro Nones y su relación con mujeres poderosas, te dejará boquiabierto. ¿Fue solo un romance o una estrategia para conseguir mucho más? La actriz vivió uno de los momentos más oscuros, al descubrir el supuesto interés oculto de Nones en mujeres influyentes. Sin embargo, tras enterarse de su vida secreta, Geraldine rompió el silencio y puso fin a su relación, revelando impactantes detalles que nunca antes se habían escuchado. Desde que la pareja fue vista juntos en el Festival de Cannes, parecía que su romance iba en serio. Pero nada más lejos de la realidad. Geraldine se dio cuenta de algo perturbador. El verdadero interés de Nones no era el amor, sino el poder que obtenía de estar vinculado a mujeres influyentes. El actor, a quien muchos consideran carismático y talentoso, tenía un pasado oculto que pocos conocían. Se filtraron detalles impactantes que revelan el comportamiento calculador de Nones, y la reacción de Geraldine fue devastadora. Alejandro Nones no solo estaba vinculado con Geraldine Bazán, sino también con varias mujeres de alto perfil, incluidas poderosas empresarias y figuras públicas que lo habrían ayudado a impulsar su carrera. Es un secreto a voces que Nones mantiene relaciones motivadas por el interés, buscando aprovecharse de la riqueza y las conexiones de sus parejas. Para Geraldine, este descubrimiento fue más que una traición sentimental, fue una estocada directa a su confianza. Geraldine no podía creer lo que estaba pasando. Las fotos en redes sociales de Nones viajando en jets privados, usando relojes de lujo y rodeado de extravagancias, ahora tenían otro significado. Todo esto gracias a las mujeres influyentes que le ofrecían acceso a una vida de opulencia. ¿Cómo reaccionó Geraldine cuando descubrió que el hombre con quien compartía su vida, tenía esta doble cara? Las malas lenguas aseguran que la actriz no dudó en cortar todo contacto, tras enterarse de los verdaderos motivos del actor. La gota que derramó el vaso fue su descubrimiento sobre Caroline, una multimillonaria empresaria con la que Nones mantenía una relación cercana. Geraldine se quedó atónita al ver lo unidos que eran, al investigar más, descubrió que Caroline había sido clave para abrirle las puertas del cine a Nones. La actriz se sintió completamente utilizada al descubrir que su ex, solo estaba interesado en mujeres que podían ayudarlo a escalar socialmente. No solo era un tema de infidelidad, sino una red de manipulaciones que el actor tejía a su favor. Geraldine, una mujer fuerte y decidida, optó por no quedarse callada. Aunque al principio trató de mantener la calma y aseguraba que todo había terminado en buenos términos, los rumores sobre la verdadera razón de la ruptura comenzaron a circular rápidamente. Pero eso no es todo. Fuentes cercanas revelan que esta, no es la primera vez que el actor usa sus relaciones para avanzar en su carrera. Según rumores, el actor venezolano ha mantenido relaciones con otras figuras influyentes, mujeres que le han proporcionado lujos y contactos clave en el mundo de la televisión y el cine. Geraldine, ahora más empoderada que nunca, ha decidido seguir adelante. La actriz no está dispuesta a ser otro objeto en los intereses ocultos de alguien que solo busca ventajas personales. Gabriela Soto, de nueva cuenta, vuelve a ocupar todos los titulares de los medios de comunicación. Pero en esta ocasión no fue por estar al lado de Irina Baeva, sino porque se reencontró con su ex, Geraldine Bazan. Todo esto se debió gracias al debut actoral de su pequeña hija, Elisa Marie. Si bien desde que Geraldine Bazan y Gabriel Soto se separaron, ambos tomaron caminos completamente diferentes, la expareja estará por siempre unida por las dos personitas más importantes en sus vidas, sus hijas en común, Elisa Marie y Alexa Miranda. De hecho, después de haber firmado su divorcio, la única vez que hemos visto a la expareja junta, o al menos en el mismo lugar públicamente, fue en la primera comunión de su primogénita, quien ahora vuelve a ser el motivo por el cual los actores se reencuentren nuevamente. Hace un tiempo se dio a conocer que Elisa Marie participaría en la telenovela Si nos dejan. Sin embargo, dentro de las promociones de esta producción, Elisa Marie ha estado acompañada de su madre, Geraldine Bazan, pero en esta ocasión, de la nada y completamente para sorprenderla, llegó su padre Gabriel Soto. Ya vine a interrumpirles aquí su entrevista. ¡Surprise! Aunque rápidamente podemos ver que Geraldine ni siquiera voltea a ver a Gabriel Soto y lo ignora viendo su teléfono. ¿Tú crees que para ella tampoco fue una sorpresa esto? Por una cosa u otra, cuando ambos están al menos cerca en el mismo lugar, se evitan a toda costa. Esta literalmente es la segunda vez que se ven la cara frente a frente. En esta entrevista, Elisa Marie había estado acompañada por su madre en todo momento. Sin embargo, la joven actriz de verdad no se esperaba que su padre apareciera de la nada. Pero al final podemos ver que ella tiene una gigantesca sonrisa por tenerlo ahí también. Con papá yo sé exactamente cómo están las cosas, sé que hay gente que va a tirar hate y nada más los bloqueo y no les hago caso. Para sorpresa de muchos, aunque pensábamos que ahí se iba a armar todo un encontronazo, ambos padres se mostraron bastante contentos por su pequeña. Y ya si no, ellos estaban presentando a su hija por primera vez como actriz en público y a la sociedad. Tanto Geraldine como Gabriel Soto no se dirigieron para nada a la palabra, pero ambos se mostraban muy contentos al hablar del gran talento de su hija. Además, en esta entrevista pudimos ver cómo a Lourdes le piden darle la bienvenida de la suerte a Elisa. Dale su pasada a la suerte Lourdes, es su primera entrevista. ¡Venga, digo! ¡Eso! ¡Ya! ¡Muy bien! Elisa Marie llegó a Miami para hacer esta entrevista. Y lo tenemos que decir, Elisa Marie hablaba con muchísima naturalidad. Aunque ella confesó que sí tenía varios sentimientos encontrados. Pues, como sabes, es mi primera entrevista y nunca he sido entrevistada antes sobre mi carrera. Entonces, estoy muy emocionada. Durante esta charla y sin saber que su padre estaba ahí atrás de ella, Elisa Marie confesó cuáles han sido los consejos que le han dado tanto Geraldine Bazán como Gabriel Soto. Mi mamá siempre me dijo, respeta tu trabajo y respeta el de los otros. Mi papá siempre fue el que me dijo trucos con las cámaras. Y pues la verdad, eso me sirvió mucho. Por supuesto, ya estando a cuadro Gabriel Soto, también se le quiso preguntar al actor. ¿Qué es lo que él pensaba cuando Elisa le dijo, papá, quiero ser actriz? Obviamente, tanto Geraldine Bazán como Gabriel Soto conocen perfectamente este medio. Ellos saben con exactitud a qué se está metiendo su hijita. Por lo que Gabriel Soto afirmó. Como padre. Es importante que se sepa realmente cómo sucedieron las cosas. Era una relación que ya había pasado por muchos altibajos. Me sentí total y absolutamente burlada. Geraldine es una gran mujer, pero sin duda alguna también muchas burladas. ¿Alguna vez te has preguntado hasta qué punto eres capaz de llegar para darle una lección a alguien? Y más, si ese alguien de alguna manera aftó tu vida. Pues parece que Geraldine Bazán lo tiene muy claro. Mira, eso creo que es un tema que no tiene nada que ver conmigo. Y es que hace unos días, Geraldine Bazán estuvo revelando que su hija menor, Alexa Miranda, le pidió a Santa que sus padres volvieran a estar juntos. Este, ay, pues es que a veces el amor nos puede ocultar. Así que ahora, entre tantos rumores de la separación de Gabriel Soto e Irina Baeva, muchos se preguntan si Geraldine Bazán, así sea por capricho, es capaz de cumplirle el sueño a su pequeña hija. No me compete, no tengo nada que decir. Y es que al ser el padre de sus hijas, Elisa Marí y también Alexa Miranda, Geraldine no se salvó de que la cuestionaran sobre su ex y sobre el tema de la relación que este supuestamente aún mantiene con Irina Baeva. Este año les toca con su papá en Navidad y Año Nuevo, pues ya les tengo un plan increíble. Pero además, incluso la mexicana tuvo que sortear cuestionamientos sobre su propia situación amorosa, luego de que encendió las sospechas de un nuevo romance por aparecer a bordo de una motocicleta y muy pegadita a un misterioso hombre en España. Fue durante la primera edición de la gala Sonoridad donde se incluyó a Geraldine Bazán, y allí la actriz no se salvó de que le preguntaran sobre este insistente rumor de que Gabriel Soto podría volver a la soltería por una supuesta crisis con Irina Baeva. Y es que los miembros de la prensa fueron notablemente insistentes en cuestionarle sobre Gabriel Soto, pero ella se limitaba a no responder nada hasta que le preguntaron si ella volvería con él. Así que lamentablemente las posibilidades de cumplir el sueño de su pequeña hija serían inexistentes, luego de que la actriz respondió de esta forma tan contundente sobre las posibilidades de una reconciliación con Gabriel Soto. Y ya que le preguntaron sobre su ex, la actriz también estuvo adelantando que este año ya estaba decidido que Alexa y Elisa celebrarían la Navidad con su padre, pero sin ella. Así que todo indica que Geraldine Bazán se encuentra bastante clara de cómo están las cosas en su vida sin Gabriel Soto, y no pretende darle la oportunidad a este galán incluso si venga rogándole que vuelva con él. Después de estar varios meses con múltiples especulaciones, ahora por primera vez Geraldine Bazán nos presenta formalmente a su pareja. La guapísima actriz, expareja de Gabriel Soto, sorprendió al mostrar como nunca antes al hombre que la trae tan enamorada. Hace tan solo un par de días estuvo hablando acerca de él, de una manera muy generalizada, en el programa de YouTube llamado Pinky Promise. Pero ahora tal cual hasta está posando en una fotografía a su lado. Y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Después de haber estado literalmente meses evadiendo este tema, Geraldine Bazán a través de sus historias en su propia cuenta de Instagram, por fin se animó a mostrar una fotografía de ella junto con su novio. Así como lo estuvimos especulando desde hace algunos meses, el nuevo novio de Geraldine Bazán es Luis Rodrigo Murillo. Esta pareja se ve de lo más divertida, ya que están haciendo una especie de juego de muecas. Originalmente Luis Rodrigo fue quien subió esta imagen a su cuenta, pero la de él es privada. Geraldine Bazán lo que hizo fue repostearla, para sorpresa de todos nosotros. Actualmente Geraldine y su pareja se encuentran visitando el Monterrey Nuevo León. A Pablo Portillo, quien es casi casi hermano de Geraldine Bazán. Ellos estuvieron cantando y disfrutando de una noche. Super mega especial en un centro nocturno. Después de su muy escandaloso divorcio con el actor Gabriel Soto. Y de una fallida relación, la cual había durado tan solo unos meses con el también actor, Santiago Ramundo, Geraldine Bazán. Parecía que ya no creía en el amor, o al menos a nosotros tan públicamente. No admitía que tenía una pareja nueva. De hecho, en su relación con Santiago Ramundo, ella misma explicó que ese noviazgo no pudo ser porque sus hijas todavía no estaban listas. Y no se sentían cómodas con el hecho de que su mamá estuviese saliendo con otro hombre. Sin embargo, ya han pasado suficientes años desde su separación con Gabriel Soto. Además de que, por supuesto, el actor junto con Irina Baeva acaban de anunciar su compromiso. Por esta misma razón fue el momento indicado para Geraldine. Para decirle a los cuatro vientos, tengo una nueva pareja y estoy feliz de la vida. Fue durante el programa de YouTube Pinky Promise, que Geraldine Bazán admitió que sí, estaba saliendo con una persona y se encontraba muy contenta. Sin embargo, a pesar de la insistencia de Carla Díaz para que Geraldine nos hablara más acerca de esta pareja, Geraldine quiso evitar a toda costa dar más detalles. Por esta misma razón nos sorprende tanto que Geraldine tomara la decisión de ahora mostrar tan abiertamente a través de redes sociales a su nuevo novio. El cual, por cierto, no está nuevo. Por si fuera poco, en la emisión de Pinky Promise, Geraldine también anunció que no descarta por completo volver a casarse. Pues a pesar de que su primer matrimonio no funcionó del todo, ella fielmente cree en el amor. Aunque sí quiso aclarar que por el momento otro matrimonio no está en sus planes. No te vayas de este video sin antes darle me gusta y seguirnos en redes sociales. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.